Hola, somos Víctor y Nuria y os esperamos en nuestra clase donde en Distrito Dance. ¡Hasta ahora! Marco Puma A simple vista una dama, con un toque de maldad, yo también dormí en su cama, de allí no logré escapar, con ese cuerpo de diosa, hecho pa' brindar placer. No pudimos resistirnos, a no beber de su miel, ambos caímos rendidos, presos de su desnude. Desnuda, viendo que su cuerpo suda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.